¿Qué es un restaurante más para ver a Zategui? Un restaurante para ver a Zategui, un inversor muy serio que tiene muchos restaurantes y en este caso lo hizo, lo ambientó y bueno, conservó, puso en valor el viejo bufé de Angelito, conservando muchos de aquellos viejos elementos, sobre todo el piso, ese mismo piso donde pisaron mis papás cuando ambos eran muy chiquitos, bueno, poder venir y que lo disfrute toda la gente de Hudson. Ahora tenemos para inaugurar en un tiempo la cancha de fútbol sintético que también es libre, es gratuita para toda la gente, la escuelita de fútbol que sigue, las chicas que hacen gimnasia con Delia, es una satisfacción para mí y bueno y para toda la gente de Hudson. Va a ser una cervecería, pizzería, vamos a tener 8 platos gourmet, 8 platos lindos, ricos, gourmet pero de los buenos, se va a poder comer bien, la comida acá es abundante, el plato está bien servido y cocinamos muy natural, con oliva, con alcheto, con malvaca, somos muy simples pero muy ricos. Se crearon 14 puestos de trabajo, de los cuales van a ser 16 dentro de unos días y el 100% de gente de Berazategui, de Barrio Marítimo, de Pueblo Nuevo y del centro de Berazategui. Y otra cosa más para agregar es que vengan los chicos a jugar al fútbol, que vengan a disfrutar la gente grande del club, que armamos un kiosco al costado de la cancha porque nos quedó grabado lo del sándwich de salami y queso que consumían ellos y todo chico o todo padre que venga lo va a poder consumir porque va a estar a un precio de costo, no va a tener un fin lucrativo el kiosco, sino que le vamos a dar a los chicos a precio de costo lo que ellos quieran comer, una hamburguesa, un pancho y una gaseosa. Y se trata de un espacio para toda la gente de Berazategui, para que la pase bien, para que lo disfrute, que sea accesible para todos, que sea una vuelta a la historia de lo que dicen de los abuelos, de los padres y de todo eso. Y bueno, la idea es que sea un espacio para que todo el mundo se divierta, se alimente y tenga un lugar seguro donde estar.